¡Auto 060 con Javier Mota! ¿Qué tal amigos? Una nueva edición de Auto 060 y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar con Juan Manuel Rizate y Santiago Uranga quizá los nombres no les digan mucho pero ahora cuando empiecen a saber los detalles de la aventura que están viviendo no solamente lo van a identificar sino que seguramente le van a causar mucha envidia ¿Cómo estás Juan Manuel? ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con vos No, gracias a ti por tomarse el tiempo Bueno, de lo que se trata Juan Manuel Rizate y Santiago Uranga son dos chicos de Argentina que empezaron ya hace unos meses un viaje de Argentina hasta Alaska en auto y no solamente en auto sino en un Fiat 600 del año 1964, tengo entendido ¿no? Exactamente Javier, como vos decís, la bracita de fuego que es el nombre que le pusimos al carro es del año 64, está cumpliendo 50, este año 2014 y bueno, se lo vamos a celebrar en Alaska Wow, increíble, bueno, no sé por dónde empezar porque hay tanto que contar ya han recorrido desde Argentina hasta Estados Unidos donde están en este momento hay muchas cosas que han pasado así que primero, ¿por qué no me cuentas cómo surgió la idea y cuál es el objetivo del viaje? Bueno, esto surgió porque Santiago tenía el carro, mi compañero está aquí al lado ahora yo te voy a dar para que hables con él, no podemos hablar los dos pero, bueno, él quería salir del país, quería ir para Uruguay y quería saber si la documentación del carro estaba completa para salir y que no tenga problema en aduanas, frontera, con esa parte entonces, llamó un policía y le dijo hacerme el favor y averiguá si con este dominio yo puedo salir y bueno, el agente lo llama unos minutos después y le dice Santiago, está todo en orden, con este carro te podés ir hasta Alaska si querés entonces, bueno, ahí quedó pensando, quedó pensando nosotros hacía poco tiempo que nos habíamos conocido y una mañana me llamó para ver si es lo mismo el teléfono me dice, flaco, te habla Santiago, querés ir a Alaska en un FIA 600 así que, sí, sí, imagínate qué sorpresa le digo, me alegraste la mañana, le dije ese día y bueno, aquí estábamos, después nos juntamos a hablar y un poco planear qué íbamos a hacer que nunca se puede mucho predecir cómo va a ser todo así que, cómo va a ir a arrancar y ver cómo se iban dando las cosas ya, o sea que fue, de cierta forma fue algo bastante espontáneo, ¿no? pero tomando en cuenta que es un viaje tan largo y tan complicado me imagino que también requiere cierto nivel de preparación no es que al otro día salieron y chao mirá, te voy a decir, mucho, mucho no preparábamos realmente fue más bien, yo sabía que, bueno, los dos sabíamos que íbamos a necesitar llevar algo de ropa yo llevaba la guitarra, algún instrumento, algo de dinero que nunca, nunca se puede prescindir de eso y bueno, no, no, sin mucho más no, no, no planeamos la ruta ni nada sabíamos que, mirá, para que te dé una idea íbamos a ir para Brasil y terminamos yendo para Chile así que imagínate, todo al revés pero bueno, lo que sí sabíamos lo que sí dijimos fue hagamos algo productivo y que, que, que ayude a todos ¿no es cierto? que sea próspero y positivo para todo el mundo así que decidimos sembrar árboles ok, ah, buenísima idea sí, sí, esa es la tarea que nos, que nos viene, que nos viene motivando para, para seguir y seguir al principio lo que hacíamos era sembrar unas bombas de arcilla que se hacen bombas de semillas con tierra se hace una pelotita y se van arrojando a lo largo del camino ya después no las hicimos más por una cuestión de, bueno por encontrar la arcilla, muy difícil pesan muchísimo así que no las queríamos tener en el carro ahí haciendo preso y bueno, ahora nos dedicamos simplemente a sembrar a hacer un pozo en la tierra y sembrar de la manera convencional ya, ya y Juan Manuel, cuéntame una cosa ustedes son de Córdoba, en Argentina, ¿no? para la gente que no está muy familiarizada con la geografía argentina esto es más al norte, ¿no? mira, en realidad Santiago nació en la provincia de Buenos Aires y vive en el Chaco que eso sí es zona norte, norte del país con un verano muy calificoso y una zona húmeda, lindísima y yo nací en la provincia de Santé en Verado Tuerto y no, ahí vivo, ahí vivo, ahí viví siempre lo que sí nos conocimos nosotros fue en el norte allá nos conocimos por el Chaco y entonces la ruta empezó ahí saliéndome dijiste que habían pensado inicialmente a Brasil pero dieron la vuelta, digamos, a la izquierda y se fueron para Chile ¿por dónde? ¿por Mendoza o por dónde? no, vos sabés que cruzamos por el Paso de Java que es el paso fronterizo entre Argentina y Chile más al norte bravísimo, te digo, es un paso altísimo a través de los Andes uno sube a casi 5.000 metros de altura así que imaginate con el fitito cómo estábamos ahí no te olvides que el fito tiene 750 centímetros cúbicos sí, es casi una moto, ¿no? hay motos más grandes incluso aquí así que, sí, 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 con mucha paciencia la cruzamos después de un par de días y sí, salimos para Chile, cruzamos al desierto y como bien decía, el viaje empezó en Rosario en la ciudad de Rosario, el monumento a la bandera un día lindísimo, la gente nos fue a despedir y bueno, ahí arrancábamos metiéndonos en un viaje que nunca supimos cómo iba a ser pero por suerte y gracias a Dios todo salió de primera y la hemos pasado muy bien hasta el momento y seguramente así va a ser hasta el final ya, ¿y entonces qué fue? Chile, Perú, hacia arriba, Ecuador, Colombia exactamente, Chile, Perú, Ecuador, Colombia de ahí cruzamos a Panamá de ahí Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y bueno, aquí estamos ahora que entramos por Tecate allá cerca de Tijuana y estamos por llegar ahí a visitarnos a ustedes a las costas de Miami, en Florida ya, buenísimo a ver, pero cuéntame una cosa Javier, escuchá, te quiero dar con Santiago así conversaba un rato con él bueno, dale, y vuelvo contigo después dale, me despido hermano, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias gracias a ti ¿qué tal Javier? Buenas tardes hola Santiago, Santiago Uranda el compañero de Juan Manuel Rizzati que está en esta aventura en el Fiat 600 de Argentina hasta Alaska Santiago, así que la idea fue tuya originalmente sí, la idea fue, no, fue de un policía ¿cómo? se pone más interesante fue de un policía que me la transmitió me dijo que me podía ir hasta Alaska y bueno, acá estamos yendo para Alaska ya, sí, pero bueno tú fuiste a averiguar algunas cosas, ¿no? y entonces de ahí salió, digamos en realidad si te pones a averiguar yo siempre le cuento a la gente si la verdad que empezás a analizar cómo volvías a hacer los preparativos no saldís nunca claro así que la idea fue armar lo más rápido que pude el Fiat me fui a Uruguay antes a verlo a Ratazzi que es el presidente de Fiat Argentina para ver si conseguimos algo de dinero y bueno, fui a Punta Neta anduvo perfecto el auto y volví a Argentina lo desarmamos un poco más en Rosario lo volvimos a armar y al mes de volver de Uruguay y salimos ya y entonces hablando un poco del auto y de los recursos el auto es, digamos, en su estado original de 1964 lo prepararon de alguna forma especial para este viaje no, el auto está concretamente original de hecho tenemos la butaca puesta original desde hace 50 años así que imagínate cómo tenemos la espalda la espalda y otras partes, ¿no? pero nada, lo único que le cambiamos fue sacamos el dínamo que es el generador y le pusimos un alternador porque si no no íbamos a tener buena luz ni GPS ni siquiera música así que bueno aparte los autos antiguos con regulador de voltajes con dínamo, perdón si no tenés toda la instalación eléctrica muy bien cada uno, dos meses tres meses generalmente se te rompe el regulador de voltaje así que bueno el alternador fue lo mejor lo que cambiamos, ¿no? claro y entonces me estaba contando Juan Manuel han hecho una ruta que digamos que no ha sido la más directa ¿no? porque se han ido por la costa o por lo menos en México me parece que han ido la costa del Pacífico supongo que pasaron por Ciudad de México que es una locura de gente y de tráfico y todo en realidad hicimos una hice así mirando el mapa un poco agarrando el mapa en internet y dije bueno vamos por Brasil y después como lo cuando estaba yo en Uruguay me encontré con un flaco que había viajado por Brasil y no sé dije bueno ¿por qué no vamos por Chile? y bueno y por allá nos largamos y fue también una locura porque cruzar los Andes a casi 5.000 metros de altura fue impresionante de hecho el flaco se tuvo que bajarme a empujar en la última subida que teníamos porque ya el auto no daba más así que bueno así que se bajó el flaco y casi se muere en el intento de empujarme y cruzamos la última puesta y después bueno todo en bajada hasta San Pedro de Acama, Chile impresionante en realidad tiene el material para un libro una película una obra de teatro todo otra cosa ustedes empezaron ¿cuándo? ¿y cuándo piensan terminar? nosotros salimos del 26 de enero del 2013 ya hace un año y dos meses casi y tenemos que estar si o si si Dios quiere fin de junio más o menos por alguna cuestión del clima en Alaska ¿no es cierto? claro así que bueno calculamos entrar para esa fecha no, bueno fin de junio principio de abril, mayo, junio agosto perdón, julio julio, julio ok y Santiago veo que ustedes tienen una página en Facebook donde me imagino que la gente puede contactarlos apoyarlos porque esto cuesta plata también ¿no? así que me imagino no sé cómo están financiando el viaje pero cuéntame así es así es de hecho tenemos un solo sponsor que nos da los repuestos gratis por suerte nos están colaborando y después el viaje se financia con la gente la gente en la calle la gente a través de Facebook la gente en distintos lugares nosotros tenemos un sticker una calecomonía que ahí tenemos la página nuestra de internet y ahí es donde se pueden meter a la gente a ver todas las fotografías y los videos que tenemos de todo el viaje y bueno no tienen precio y cada uno nos da lo que puede y así van un poco cada uno de personas de personas que tenemos atrás nuestra Argentina Alaska en Fiat 600 en Facebook lo pueden buscar ahí pues nada Santiago les deseo mucha suerte en el final de esta ruta y nada si quieres algún otro mensaje para nosotros este show se escucha en todo Estados Unidos el norte de Canadá el sur de México así que si algún mensaje que nos quieran dar tú Juan Manuel que plantemos más árboles que tenemos una sola tierra hay que cuidarla y hay que pagar más y más árboles porque es bueno nosotros no nos damos cuenta porque lo tenemos todo el tiempo en nuestra vista pero bueno gracias a ello respiramos y bueno es una buena manera de devolver algo de los que nos dan la tierra a nosotros todos los días ya llevan alguna cuenta de cuántos han plantado ya no la verdad que es una buena pregunta no lo decían pero si tenemos marcadas todas las en el GPS todos los lugares donde los plantamos tenemos altitud y bueno y lo vemos a nosotros pero la cantidad de semillas no sé no poder pero miles muchas y también hemos plantado algunos árboles en algunas escuelas en Nicaragua en Honduras también así que muy lindo Santiago Uranga y Juan Manuel Rizzati que está ahí al lado tuyo ya se está acabando el tiempo en este segmento les deseo otra vez mucha suerte y espero poder verlos cuando lleguen por acá a Miami van a participar en el rally aquí por Miami también así que bueno mucha oportunidad y suerte y nos siguen contando ahí con el Fiat 600 Argentina Alaska ok muchas gracias buenísimo un gran abrazo y bueno y saludos allá para toda la gente de Miami bueno y esperamos conocerte cuando llegamos a Miami un abrazo chao un abrazo todo gracias este programa fue una producción de National Latino Broadcasting un abrazo